Dentro de las muchas enseñanzas que podemos recibir de la naturaleza, sin duda, las formas de crianza es una de ellas. En la vida silvestre se guardan grandes y misteriosas formas de crianza. En algunas son los machos quienes tienen el protagonismo, en otras es la hembra, y en algunas muy bellas son ambos. Todos con retos súper asombrosos que hacen de algunas criaturas unos padres increíbles y unas madres protectoras. Así que te invito a que nos inmiscuyamos por algunas misteriosas criaturas que hacen de su crianza una experiencia única. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. De sangre fría, corazón caliente. Los cocodrilos pueden causar una mala impresión. Quizás las películas tengan culpa de ello. Sus grandes y afilados dientes, su fuerte mandíbula, su enorme cuerpo son sin duda factores que quizás te produzcan un poco de terror. Y hay algunos cocodrilos, como el cocodrilo americano, que pueden medir lo mismo que una portería de fútbol. Y más grande aún, los cocodrilos australianos. Habitando en mares y ríos por las costas del Caribe americano, te sorprenderá saber que tremendos cocodrilos son unas madres increíbles. A diferencia de otras especies de cocodrilo, el cocodrilo americano asegura y cuida su nido como ninguna otra, acompañando a sus crías hasta los cuatro o cinco meses después de nacidos. No todos estos reptiles son iguales de amorosos. Algunos lanzan sus crías al mundo apenas con dos o tres semanas de nacidas. Y las tortugas, apenas ponen los huevos, dejan a que sus crías nazcan solas y encuentren su camino a casa. ¿Cuánta diferencia de criaturas dentro del mismo mundo de los reptiles? ¿No crees? León marino de Galápagos Todos hemos visto una guardería de niños en algún momento de nuestras vidas. Ahora imagina una guardería de leones marinos. Las criaturas de esta especie en las Islas Galápagos tienen, desde hace siglos, un sistema de crianza que les permite a los bebés estar alimentados, protegidos, con tiempo para jugar y, claro, practicar habilidades para la vida salvaje. Como si fuera una grande guardería, en grupos de hasta 30 hembras dan a luz en una playa, vigilada constantemente por un león marino macho. Él las hace parte de su harén y ellas, a cambio, se benefician obteniendo alimentación por mucho tiempo. Entre todas, cuidan y vigilan a las crías. En la guardería pueden dejar a sus bebés de una semana de edad para jugar con otros cachorros. Y como si se graduaran del primer año, las crías más viejas se trasladan a otra playa para practicar sus habilidades de caza. Lo hacen provocando iguanas marinas que habitan en esta isla. Es una guardería llena de madres cuidadoras. Por turnos. Aunque algunos pingüinos se encuentran en África, son más conocidos por vivir en climas de temperaturas muy frías. Allí, sobreviven gracias a su masa corporal. Para un huevo de pingüino, sobrevivir en el clima frío de la Antártida sin la ayuda de sus padres es imposible. El pingüino macho debe hacer un largo recorrido para encontrar una pareja con la cual reproducirse. Al llegar, el proceso de búsqueda dura unas varias semanas. Al terminar la época de reproducción, la hembra pone uno o dos huevos, según el espécimen de pingüino. Macho y hembra deturnan para darle calor y cuidado al huevo, mientras su bebé nace. Esto dura, dicen los expertos, casi dos meses, tiempo en el cual solo la hembra sale al océano en busca de alimento. Sorprendentemente, los machos pueden aguantar sin comer gracias a las reservas de grasa de su cuerpo. Pero al terminar el proceso de entrenamiento para la cría, el pingüino debe regresar por donde ha venido, intentando buscar alimento para él, pero no todos lo logran y perecen en el intento. La leche de flamingo caribeño. Dicen los pediatras que los primeros días, incluso los primeros años, son los más importantes para que un bebé se desarrolle de la mejor manera. Y al parecer, los flamingos caribeños también consideran lo mismo con respecto a sus crías. Pero, ¿un flamingo, una ave, produce leche? La leche materna es el líquido con más nutrientes para un recién nacido. Y los flamingos machos y hembras producen una hormona llamada prolactina con la que alimentan a sus pequeños, la misma hormona que produce una vaca. Los biólogos la han llamado leche roja, un líquido rojo rico en nutrientes que preparan en su buche, un tejido muscular cerca del esófago o la garganta. La leche roja está compuesta de grasas y proteínas. Y los polluelos se alimentan de esta leche antes de que su pico se desarrolle y puede variar su dieta con crustáceos y algas. Imagínate, como dato curioso, que la inusual leche roja contiene sustancias que le dan al bebé su coloración roja. Y mientras él toma color, sus padres van quedando pálidos y descoloridos. Pulpo gigante del Pacífico. Tener muchos hijos puede significar un dolor de cabeza para sola una madre. Un pulpo gigante del Pacífico, la especie de pulpo más grande del mundo, pone una camada de crías de 100.000 huevos. ¿Ahora te imaginas el trabajo tan arduo para mantenerlos a salvo? Estas madres hacen un gran sacrificio por sus futuros hijos. Durante seis meses, su única dedicación es salvaguardar sus huevos, intentando mantenerlos limpios y con oxígeno. Cuidar tantos huevos implica una gran inversión de tiempo. Imagínate que no tiene la oportunidad ni de alimentarse ni de cuidarse a sí mismas. Una vez los huevos se oclusionan, las madres fallecen. Esa sí que es una asombrosa dedicación. Tamarindos. Los tamarindos no son solo una fruta, sino también un primate. Ahora, cuidar a los hermanos menores o incluso a parientes de edad menor es una responsabilidad en casi todas las familias. ¿Y en qué criatura pensarías al escuchar que también tiene el rol de niñeros? Entre las vastas familias de primates, existe una subfamilia en donde los especímenes más jóvenes son responsabilizados por la manada para cuidar a las criaturas más pequeñas. Dice el Dr. Moore, del Zoológico de Oregon, Estados Unidos, que dicha actividad sirve de entrenamiento para que los TTS jóvenes de ambos sexos aprendan a criar a sus propias crías con mucho éxito. Ya grandes, los jóvenes se marchan dejando en relevo a titíes más jóvenes, mientras ellos buscan pareja entre la manada. Esta es una buena forma de crianza, pues da experiencia a los más pequeños. Pero esto no es solo en los tamarindos. También ocurre en los elefantes, donde hay guarderías. Y las hembras jóvenes se encargan de cuidar a los más pequeños para que cuando ellas tengan pequeños, también les ayuden a cuidar a los suyos. Una manera de mantener a la comunidad siempre unida y aprendiendo. El Lombsucker Oye, si te gusta hacer caretaje entre arrecifes, escucha esto. Una de las criaturas más coloridas del océano hace de las superficies rocosas un lugar de nicho. El Lombsucker es un pez que no mide más que un lápiz de dibujo. Y aunque pequeño, tiene una forma de crianza muy particular. Es el macho quien se queda en casa con los huevos. La hembra pone sus huevos en una superficie rocosa en aguas poco profundas, en donde después de ser fertilizados, son atendidos por su padre. Sin importar el ritmo de la marea, la cantidad de luz, los depredadores, sin importar nada, él se queda en su puesto de cuidador, arriesgando su vida para garantizar la existencia de su próxima generación. El poder de aplastar En las costas de Canadá, Groelandia y Rusia se encuentran las morsas, quienes con sus magníficos colmillos, tan fuertes, son capaces de atacar a un león marino. También son conocidas por su colosal tamaño, con el cual son capaces de estripar el cuerpo de un humano adulto promedio sin problema alguno. Su masa corporal, aparte de ser un saco de grasa que aporta calor, es un escudo de defensa contra depredadores, dejando caer sobre ellos todo el torrente de masa con el que cargan sin problema. Para las madres morsas, salvaguardar a sus crías de depredadores, incluso de otras morsas, es fundamental. Así que, las morsas montan a sus crías sobre sus lomos. Allí, las crías aprenden aspectos vitales para la vida salvaje. Después, las crías son lanzadas al mar, con todos los aprendizajes ya adquiridos para hacer unos mamíferos superinteligentes. Con los glaciares derritiéndose, las madres morsas están encontrando menos y menos lugares donde poderse posar para que sus hijos descansen, y así puedan tener la fuerza suficiente para poder aprender todo lo que necesitan para sobrevivir esos extremos climas. Entre vampiros. Gracias a las películas, hemos visto vampiros humanoides con fuertes colmillos, capaces de succionar tu sangre. ¿Y en qué pensarías si te digo que en realidad existen los vampiros? En la naturaleza existe una criatura amante de la sangre, incluyendo la tuya. No te estoy hablando de ningún humano chupasangre. Te estoy hablando del murciélago vampiro gigante, quien vivió en las zonas cálidas del centro y del sur de América. Aunque ya extinto, fue una criatura que tenía una gran hazaña maternal. Al ser la sangre su principal nutriente, las madres reconocen la escasez del producto, así que rejurquitan la sangre para dárselas a sus indefensas crías. Seguramente pensarás que es un acto asqueroso, pero también te sorprenderás al saber que estas criaturas son adoptivas entre ellas. Es decir, cuando una pequeña e indefensa cría se queda huérfana, una madre vampiro la adopta como suya, alimentándola con rejurquitadas gárgaras de sangre. Es increíble la actitud de preservación y respeto a sus propias crías y a las de otros entre ellos. Realmente una comunidad que se fortalece por su cariño. Por la boca ¿Alguna vez escuchaste la frase, yo me quito el pan de la boca por dárselo a mis hijos? Bueno, en algunas criaturas de la naturaleza, esta frase se cumple sin remordimientos. El pez mandíbula es una criatura que habita entre superficies rocosas en las profundas aguas que rodean el Golfo de California. Este pez no es más grande que un bolígrafo y se toman muy en serio su ejercicio de crianza. Los machos y las hembras por igual sostienen a sus crías al interior de su boca, fertilizándolos y manteniéndolos a salvo hasta que eclusiona. Esto quiere decir que los peces mandíbulas dejan de alimentarse aproximadamente 7 a 10 días por abrigar a sus huevos. La próxima vez que hagas caretaje, ten cuidado porque en ocasiones el pez mandíbula suelta sus huevos por unos breves segundos para poder tomar oxígeno. Así que aléjate para que no te acerques a sus huevos y estos se pierdan en el agua. Algunos padres y madres, por ver a sus hijos seguros y creciendo felices, harían lo que fuera, jugar a la pelota, saltar un barranco o nadar en mar abierto. En fin, la naturaleza de padres y madres es simplemente heroica. Y en el océano hay una criatura capaz de aguantar hambre y soledad por ver que sus hijos crezcan sanos dentro de sus pequeños huevos. El camarón mantis, pavo real, es un espécimen marino multicolor que fertiliza los huevos de la hembra produciendo una gestación de huevos que serán incubados por 60 días. Durante este tiempo, los padres cuidarán de sus hijos y ni siquiera saldrán de su madriguera para protegerlos. Se dice que las hembras secretan una substancia adhesiva para mantener sus huevos agrupados. Lo mejor de esta relación es que no solo están juntos mientras dura el tiempo de eclusión de los huevos, sino que muchos pueden estar juntos por el resto de sus vidas. Hay tanto por aprender de estas criaturas que descubrimos hoy. Es increíble todo lo que hacen por sus crías para así asegurar que las próximas generaciones crezcan grandes y fuertes. Gracias por ver este video. Gracias por suscribirte y darle un me gusta. Y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.